soy acá en rancho clemente te saluda jason galvez el pata de chucho el youtuber salvadoreño donde quiero compartirte nuevamente mi visita en la playa en hawai acabamos de terminar una jornada bueno una actividad llena de beneficio a todos aquellos lugareños que viven en esta zona y hubo un evento muy especial sobre estas aguas déjenme contarles que se realizó no sé si por tercera o cuarta vez el concurso de lanchas este concurso amigos fue patrocinado por amigos que residen en el exterior pero no solamente eso se llevó un concurso de natación y una carrera de bolitos estuvo muy interesante la jornada amigos y la verdad vale la pena venir a estas playas lo que estamos viendo acá es el golfo de fonseca precisamente estas son las islas que pertenecen a el salvador territorio salvadoreño y por acá tenemos la isla de neanguera del golfo así también es estas mismas olas se comparten con los países vecinos de honduras y nicaragua algo curioso que notamos es que vimos unos lancheros o unas lanchas que tienen la bandera de nicaragua ellos van a pescar a territorio nicaragüense han sacado licencia para poder pescar en esas aguas y por supuesto nuestros compatriotas por tal de buscar el sustento de cada día lo hacen mientras tanto acá en esta zona se da bastante lo que es la digamos la extracción de la ostra y también la pesca de la langosta sin digamos por supuesto los peces la variedad de peces que el mar da en esta área de la costa del pacífico un saludo a todos los amigos que van a ver este vídeo a través de su canal el youtubero salvadoreño y bueno haciendo énfasis a que podamos visitar los lugares y rincones mágicos de nuestra tierra el salvador ya está por atardecer pero eso no nos quita la motivación de seguir trabajando para ustedes compartiéndoles estas imágenes que yo sé que hay muchos rincones que vamos a viajar en lo largo y ancho del territorio salvadoreño y es la señal digital de punta a punta comprobando una vez más que somos un canal de entretenimiento de viaje donde tú te puedes quedar por ejemplo en esta zona si tú quieres disfrutar de más de un fin de semana y no sabes dónde quedar puedes buscar en la aplicación de booking trip advisor los hoteles que están disponibles en la zona cabe mencionar que uno de ellos es el hotel y restaurante maribel ese es su costo creo yo por persona anda alrededor de 100 dólares pero sin honestamente para disfrutar de este paraje de la naturaleza de estar en contacto con ella el costo se me hace bastante accesible para todos aquellos que quieran aventurar y darse un trip totalmente diferente a lo tradicional según como esté la marea cabe destacar que estas olas o el nivel del mar suben hasta acá ya más tarde vamos a lograr ver las olas que impactan acá en esta parte sin embargo quiero compartir con ustedes miren lo que me han servido este es un 6 de ostras cabe destacar también amigos que aquí donde estamos en rancho clemente es considerado el mejor lugar del departamento de la unión o de la zona sur de la unión que tiene los mejores moluscos verdad los más frescos los de mejor calidad en la descripción de este vídeo voy a compartir amigos aquí estamos apoyando a emprendedores salvadoreños donde acá puedo compartir parte de lo que ustedes pueden tener a disposición por ejemplo tenemos estas mesas que tiene este rancho una gran capacidad para albergar a muchos de los turistas que vienen por acá así que usted si usted quiere venir disfrutar y compartir en familia este es uno de los lugares indicados que usted tiene que agendar así que la invitación está abierta amigos para que ustedes vengan disfruten en familia de esto y muchas cosas más que ofrece solamente acá la zona de el golfo de fonseca precisamente acá en el hawai así que amigos vengan disfruten pueden venirse a bañar bajo estas cálidas aguas que bañan en las arenas de la playas que hemos descubierto con nuestro amigo romeo que tienen el nombre según el propietario de la propiedad o de la zona pero bien aparte de eso quiero comentarles que usted puede venir en avión puede venir en helicóptero hay una zona de pista de aterrizaje para que usted pueda también darse un trip aéreo y de un solo compartir una experiencia en este bello lugar parqueo hay suficiente para que usted pueda venir a disfrutar de estas instalaciones está abierto de lunes a lunes sin cerrar al mediodía obviamente porque es un restaurante no pero si quiero compartirles esta experiencia que estamos haciendo y quieras o no apoyando a los emprendedores salvadoreños ya elevamos el drone en una ocasión y pues más adelante vamos a ver si logramos hacer nuevas tomas en una nueva visita con el staff de el youtubero salvadoreño nosotros acá estamos compartiendo esta experiencia vamos a ver si si bajamos ahí y compartimos esta esta parte que llegamos hasta allá abajo a la playa yo ya pedí mi plato de dos bueno dos langostas entomatadas imagínese usted dos langostas entomatadas que vamos a disfrutar dentro de unos instantes mientras tanto vamos a bajar por acá vamos a bajar por aquí y miren acá pueden ver las almejas frescas que están a disposición se puede pedir por seis o o la docenas como usted guste también acá pueden ver las ostras miren aquí están tamañas ostras que están acá y se da también el cultivo de la ostra en esta zona amigos estas ostras no tienen nada que ver con las que ustedes ven en los restaurantes chinos acá es producto 100% natural orgánico aquí está estamos compartiéndoles estas estampas este mismo escenario amigos fue donde no aquí sino que en una parte cerquita fue donde la famosa banda l l vino a hacer una grabación con el youtubero salvadoreño así que es parte de los lugares que usted puede venir a disfrutar acá vamos a bajar poco a poco para que usted pueda ver cómo es el acceso a este lugar vamos miren están las graditas que le ha hecho y miren acá pueden ver un lugar totalmente miren rústico que llama la atención para aquellos que les encantaría vivir una experiencia diferente soy jason galvez el youtubero salvadoreño dándoles a conocer los rinconcitos mágicos de el salvador aquí hay pescado aquí hay camarones langostas ostras ostras y otros productos que usted puede consumir es un rancho totalmente rústico pero con un concepto único así que amigos es parte de las cosas que yo quería compartirles en este vídeo para la comunidad de el youtubero salvadoreño un saludo a nuestro amigo romeo que gracias a él logramos venir por acá y aprovechamos pasar apoyando a nuestro amigo la familia de don clemente que siempre nos atiende de maravilla y que siempre está pendiente de los vídeos del youtubero así que una vez más agradecidos con la familia verdad con los amigos que siempre es vamos a decir que es el mejor tesoro tal vez dinero no tengamos pero si amigos y eso es lo que importa en la vida tener personas que te puedan recibir que te puedan apoyar miren una de las características de bañarse acá amigos es que es totalmente desplayado las olas son pequeñas porque estamos dentro de un golfo eso hace que el impacto de las olas sean totalmente diferentes acá pueden ver una serie de piedras de tipo volcánicas si no me equivoco pero sin embargo esto a donde estoy se llena de agua pero hay una buena zona donde usted puede bajo la orientación de los clemente poder bañarse sin ningún problema miren ahí está el rancho como ustedes lo pueden ver ustedes pueden disfrutar de un paseo y un concepto totalmente diferente de seguro muchos van a querer invertir en esta zona hay propiedades a la venta tengo informados que hace poco se ha puesto un terreno a la venta en esta zona y bueno el precio averiguamos es nada más y nada menos que 250 mil propio para alguien que quiera invertir en un proyecto turístico así es mi amigo si usted está interesado en invertir en el salvador este es uno de los lugares que se los recomiendo para que usted pueda disfrutar de bueno de invertir y apoyar el crecimiento de la economía salvadoreña muchas gracias por estar siempre pendiente de todas los vídeos que les llevamos en el youtubero salvadoreño allá al fondo se escuchan las olas pero vamos a dejar un par de minutos para que ustedes escuche y disfrute las imágenes y el sonido del mar así que con estas imágenes nos vamos a despedir y el sonido de las olas no olvides si eres nuevo en estar viendo los vídeos del youtuber salvadoreño pues suscríbete dale like manita arriba y compártelo en las redes sociales soy Jason Galvez y con estas imágenes me despido y nos vemos en un próximo vídeo reportaje no 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 no